El día de hoy estamos muy contentos porque se está materializando ya una de las políticas más nobles y más generosas que ha impulsado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Un programa que es el ejemplo perfecto del humanismo mexicano. La doctrina que nos ha guiado en este proceso de transformación que tiene como motor el amor y la fraternidad por nuestro pueblo. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes iniciaron en Guerrero la entrega masiva de tarjetas del programa de pensión universal para el bienestar de personas con discapacidad, logrando beneficiar a más de 54 mil guerrerenses con una inversión anual superior a los 914 millones de pesos. El día de hoy estamos aquí porque somos parte de un proyecto de nación que encabeza el presidente, pero especialmente en esta entrega universal de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, se lo debemos a la gobernadora que estuvo dispuesta a colocar los recursos. Y para lograrlo me da mucho gusto decir que desde el gobierno del estado pues estamos aportando el 50% de los recursos de este programa.